Hola, bienvenidos a nuestro programa Hogar TV. El día de hoy vamos a hacer un lindo arbolito de Navidad plasmado en una tarjeta navideña. Los invito a que veamos los materiales. Navidad plasmado en una tarjeta navideña. 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 Lo que yo hago es compro el papel, cartulina verde o iris y corto las tiritas. Con el cortador las corto. Aquí ya las traje listas. Y vamos a empezar. Entonces, con el rizador corto vamos a hacer 14 figuritas de esta forma. Entonces, inicialmente vamos a hacer esta que es un triángulo. Vamos a hacer un círculo redondo apretado. Del total de la tira. Aquí no cortamos la tira ni nada. Soltamos. Oprimimos a un lado y hacemos un triangulito. Esa es la base de nuestro árbol. Con la misma tira vamos a hacer 4, 1, 2, 3, 4. Que es el tronco del árbol. Círculos apretados. Círculos apretados entonces. Colocamos esto en el rizador corto. Giramos. Soltamos. Voy a poner pegante acá. Y cerramos. De estos vamos a hacer 4. Este angolito. No lo pegué. Pegamos acá. Y la otra figura es estos de acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Estos 9 lo quedamos variando. Todo es la misma forma. Se usa toda la tirita. Lo quedamos variando es soltar un poquito la tira de una a la otra. Para que nos queden unos más grandes que otros. Soltamos acá. Soltamos. Y como esta es esta inicial, la vamos a dejar bien sueltica. Y solo presionamos acá. Y aquí pegamos. Esas son las 3 formas que usamos para este. Para estas pequeñitas vamos a usar círculos apretados y ya les doy las dimensiones. Aquí vamos a empezar con el tronco. Que son los 4 circulitos redondos. 1 2 3 y 4 La base es el triangulito que tenemos acá. El que acabamos de hacer. Esa es la base del arbolito. Y estos que son en forma de gota. Lo que les dije. Lo que va variando es la presión que le hacemos. Que queden más apretados unos que otros. Entonces escogemos los más grandecitos que tengamos para la base. Y que la puntita quede hacia arriba. Y que la puntita quede hacia arriba. Aquí vamos disminuyendo. Colocamos 3 Otra vez pegante. Y nuevamente 3 al otro lado. Con las puntas hacia arriba. Y arriba son los más pequeñitos. Los más apretaditos que nos quedaron. 1 2 No nos quede nada de pegante. Y este. Que es la misma forma. Pero lo que hice fue oprimirlo al lado y lado. Para darle el acabado acá. Ahora esta estrellita la vamos a hacer con una tira amarilla. Completa. La misma forma. Del círculo. Y al tener el círculo. Lo que vamos a hacer es un cuadrado. Entonces soltamos para que podamos darle forma. Oprimimos por encima, por debajo y por los lados. Y nos queda un cuadradito. Que al ponerlo de la otra forma. Nos queda como un rombo. Y nos va a servir de estrella el arbolito. Acá pueden usar papel. Entre más grueso. Pues queda más bonito. Tienen que ver es que sean colores vivos. Y que el color sea. El papel que van a usar sea de color por lado y lado. Aquí ponemos la estrella. Y estos pequeñitos. Estos de acá. Que vienen siendo las bolitas de navidad. De una tira completa. Vamos a sacar cuatro. Que son bien pequeñitos. Entonces partimos la tira por la mitad. Y nuevamente por la mitad. De una tira nos salen los cuatro. Al enrollar. Nos quedan así. Este es el mini tamaño. Y los amarillos los hacemos de la misma forma. Entonces ahora la forma de pegarlos es así. Entonces vamos a alternarlos. Entonces colocamos uno amarillo en esta esquina. Seguimos con uno rojo. Nuevamente uno amarillo. Y del otro lado de la misma forma. Amarillo. Y del otro lado de la misma. Abajo productos. Amarillo. rojo acá nos quedó algo mal vamos con pegado amarillo y nuevamente rojo a este lado para el borde de la tarjeta podemos hacer cualquiera de los colores verde, rojo, amarillo o alternar los colores en este caso yo lo usé verde pero también con rojo queda muy bonito y amarillo puede ser o sea eso sí por ejemplo en este modelo pues le da más colorido entonces vamos a hacerlo de esta forma la forma de pegar esto muy poquito pegante apenas que lo toque para que no se nos dañe ni se nos manche la tarjeta porque eso es presentación aquí la pasamos lo importante es que las esquinas queden bien pegadas cortamos el excedente con las tijeras de punta muy importante esta herramienta las tijeras redondas no sirven para esto no da el mismo acabado y con la tirita amarilla que tenemos acá le colocamos la otra todos estos pedacitos que sobran los pueden guardar porque todo eso nos sirve para otras tarjetas tarjetas personales más pequeñitas también las usamos así este es otro tipo de acabado este lo hice recto solo a un lado este lo hice cuadrado eso sí es a imaginación de lo que les guste y para terminar vamos a las puntas cortarlas con estas tijeritas que vienen de diseño limpiamos los excedentes de pegante y listo aquí quedaron dos tarjetas diferentes recuerden que esto lo pueden usar para estas cajitas para chocolates para lo que quieran para las bolsitas de regalos para cualquier regalito ustedes van a quedar muy bien con muy buena presentación como siempre les digo fue un gusto enseñarles los espero muy próximamente en mis redes sociales flores hermosas decoración living mar donde también ofrecemos decoración de eventos recordatorios tarjetas todo lo que a ustedes se les ocurra nosotros ustedes nos pasan la idea o nosotras les damos la idea y con todo el gusto les colaboramos ah y para terminar la tarjeta se nos olvidaba un poquito de brillante esto es rebordeador plata para que la estrella navideña brille fue un gusto explicarles y espero verlos muy pronto en un próximo programa gracias